Mi nombre es Avey Ruiz Álvarez, presidente del patronato de la comunidad de Iona Viejo. Le agradecemos a la institución que nos ha donado estas purificadoras del agua para sí mismos poder darnos una salud para nuestros hijos y también para el beneficio de nuestra comunidad. Por eso le damos la gracia a la institución que nos ha donado este proyecto. Gracias.